¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Bienvenidos una semana más al reto semanal. Aquí estoy con mis infatigables compañeros de batalla, con Vasco y con Ekach. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo tenéis el cuerpo hoy? ¿Lo tenéis listo para el ninja style que nos toca pasar o no? ¡Siempre, siempre con ganas de marcha! ¡Con ganas de marcha! Pues vamos a hacer mucha marcha en el reto de hoy porque, como decía, lo del ninja style hace referencia a que vamos a intentar, por todos los medios, pasar desapercibidos, es decir, que el enemigo no se percate de dónde estamos. ¿Es así chicos? Sí, tenemos que ir así en plan tranqui hasta que nos vean. Cuando nos vean y nos maten, pues ya podemos devolvérsela. Eso es, o sea, en el momento que ellos hagan un punto, bueno mejor dicho 100 puntos con cada baja, nosotros tenemos que recuperar esa muerte matando a un enemigo, ¿está claro? Si nos matan una vez, 100 puntos y nosotros pues matamos a ellos, ganaremos 100 puntos. Como el tenis, como me viene la pelota, yo te la tiraré. La historia está en que solamente, como os digo, podemos matar cuando nos maten para igualar el marcador. El momento de la venganza va a llegar cuando tengamos munición pesada. Ahí sí que tendremos vía libre para ponernos las botas para matar todo lo que se mueva y coger ventaja en el marcador. ¿Es así, no? Confirmamos. Confirmamos, vale, muy bien. Perfecto. Pues todo queda aquí entre nosotros. Bueno, pues antes de que se me olvide, tenemos que dar los créditos a una suscriptora, en este caso, a Sequoia Cherokee, que bueno, nos dio esta idea para hacer este reto de pasar desapercibidos aquí, pues como ninjas in the night. Como un ninjo. Ninjan, a los ninjan. Y bueno, pues nada, así que vamos a empezar ya mismo. Chicos, cruzad los dedos de las manos. Y de los pies. Y de los pies, esa es. Esa es la buena. ¿Y yo no pongo la coletilla? No, no, guárdatela, guárdatela, que todos sabemos por dónde van los tiros ya. Todos lo sabemos. Bueno, pues cuando queráis, podéis darle ya y nos vamos al planeta que sea. Espero que sea un planeta bueno. Que haya mucho matorral, mucho matojo. Mucha suerte. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Muy bien, pues aquí vamos flechados directos al mapa de Panteón en Jardín Negro en Marte. Yo creo que este mapa, si encontramos la posición, puede estar bien. Tenemos, bueno, tenemos el respawn en la parte de arriba, pero si no, no sé, por esa zona, ¿no? Abajo hay alguna piedrecita, ¿no? Mira, mira, aquí hay mucho matorral. Estoy viendo mucho matorral aquí. Lo único que nos llega a los tobillos, pero bueno, vamos a poder. Vale, a ver. Hagamos un corre y hablemos. Sí, ¿no? Ponemos así, agachaditos. Ojo, qué sexy te sientas. Hay que... Claro. De caso no mires, por favor. Venga. Solo quería que esto no fuese doloroso para ti. Chicos, hay que... Hay que estar pendientes de la... De la... De la granada. De los que llegan. O de... De las granadas. Son cuatro minutos. A ver si viene alguien. Bueno, si los llamas así... Soy la torreta. O me tienen que venir, si no se nos aburrimos. Eso sí, te escopí y no gasto. A ver. Que no vamos a hacer allá. Bueno, pues como os iba diciendo... Hace un bonito día aquí. Sí, sí. Muy despejo al cielo. Sí, sí. Muy despejado. En Venus nunca llueve. Sí, sí. Los barrones negros, ahí. Sí, fíjate, fíjate cómo vienen, cómo vienen. Sí, está bien. Toma. Mira. La primera. Vale. Están ahí abajo todos, eh. Bueno, creo que es buen momento de nos amarse. Toma, qué tirato. Uff. Yo me voy invisible. Hace invisible. Solo hay uno, eh. Solo hay uno. Solo hay uno. Me ha pillado, me ha pillado. Sí, pero ¿qué tiros mete, chaval? Solo hay uno, dice. ¿Todo esto que tiros a la mentira de catch? A ver. Bueno. Vamos a tener su misil y nos vamos, venga. Sí, 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 venga. Bueno, que hay que matar ahora. Ahora hay que matar. Claro. Hay que matar para recuperar el marcador. Se ha ido a la derecha, le va a revivir. Un par de granadas manca. Resucitarme, resucitarme. Voy, 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 voy. Que no, que Roberto todavía no resucitó. Al tercer día. Voy. Te has pasado, eh. No, 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 no. El último lo has matado tú. Y cuando lo has matado llevabas cuatrocientos, cuatrocientos, cabrón. Porque te iba a matar. Te iba a matar. Hay que moverse de aquí. Sí, sí, sí. Y me ha matado igual. Y me ha matado igual. O sea que no he servido una mierda de trabajo. Más que para estropear el marcador. Por la derecha. Viene por la derecha. Corre, corre. Pero ¿por qué os giráis? Si digo que vienen por la derecha, corred más. ¿No os giráis? ¿Creedme? ¿Corred? Goti, Goti. ¿Qué falta, Goti? Me ha enganchado. Goti se ha girado. ¿Qué le he pillado? Yo te intento comentar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Hay que recuperar el marcador. ¿Ahora estáis cerca? Vamos a empate. A ver si estáis cerca. Vale, voy para allá, voy para allá, chicos. Ahora sí. Lo vengas, Goti. Vale, vale, vale. Sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque vienen. No, hombre. Pero yo he reaparecido aquí, cerca. Por eso, que nos quedamos aquí y subimos al respawn. El mago ha subido, o sea que... ¿Cómo lo ha hecho? Pues subiendo. Mira, cuando el resalto llegas, tío. Espérate, espérate. Nos quedamos aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Tienes estas escaleras abajo. Ah, sí, es verdad. Aquí no se nos ve. Si te agachas Goti aquí abajo, el todo, no se nos ve porque nosotros no lo vemos. Bueno, pues esto se parece a los perdones interminables de la misión. Sí. Sí, es cierto, ¿eh? Bonitas escaleras de marble, destruidas allá. Estoy viendo cómo vienen. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Vienen, vienen, vienen? A ver, a ver, ¿cómo puede ser? No es visible. No me han visto, no me han visto. Ahora sí, ahora sí que te ha visto. Ahora sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. A ver. No, no, creen que estamos arriba. Venga, 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 venga. Yo soy, soy como un xenomorfo de esos. Que sí, que sí, que sí, creen que estamos arriba. Acabo de ver como un tío saltaba y miraba. Sí, el que has acabado. Se están volviendo locos con la invisibilidad. Míralo, míralo. Ahora hay que tener el mensaje. Somos hackers. ¡No! ¡No, me caigo, me caigo, no! Ahora sí. Se ha caído del pánico. Míralo, míralo. Sí, sí, pero lo he distraído. En la Atlántica Magistral Ancestral. ¡No! 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 Me ha visto, me ha visto. Ahí me han matado. Vale, vale, tenemos que recuperar la base. ¡La pesada, la pesada! Venga, va. Esta es la nuestra, ¿eh? Aquí es donde hay que sacar ventaja. Hay que sacar chichote. ¿Tenéis ya la pesada, abajo? Vasco solo, no me ha esperado. Ah, vale, vale, vale. Vasco, hombre, ¿eh? No tenemos radar, capullo, no hay radar. No, no, que se me ha echado una dorada. No, no. Me están siguiendo. Sí, 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 lo he escuchado. Me he cruzado con un enemigo delante. A ver, catch. Que estoy dando vueltas en círculo. No sé dónde estoy. Vale, muerto. Yo estoy arriba donde la pesada, ahora. Ya está, ya está. Dejad de matar. Que llevamos por encima del pancabal. Sí, sí, sí. 5 minutos. Si yo he ido ahí. Está borido. A ver, a ver, vamos a apuntarnos. Yo aún que tengo la pesada. Pero si quiero tener la pesada, no pueden matar ni al. Gotik, Gotik. ¿Dónde estás? Voy, 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 voy. Va, vamos a estar dentro de matar. Se están siguiendo, chicos. Os siguen por abajo. Por abajo, por abajo. Mira, vamos al respawn, al respawn. No, 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 no. Me están dando. Vasco, mátalos. A ver. No, no, si vamos ganando. Si vamos ganando de 200. Por eso, no. Pero puede matar, ¿no? Vamos ganando porque yo estoy matando con la pesada. Yo puedo matar con la pesada. Ah, ok, ok. Vale, vale, vale. Sí, 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 vale. No, no. Si tienes pesada, sí. Aquí, aquí, aquí. Tengo. A ver. Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Si me viene por el medio. Que catch, que viene, que viene, que viene. Mire, no nos ha visto. No, no, no. Caya, caña, caña. Cómo me cubrís. ¿Los han visto? Joder. ¿Los han visto, hombre? Y se creerá que es un logro. ¿No te jode? Claro, pero no te han visto. Me están viendo a mí y han ido a por mi a saco. Vamos con Vasco. Vamos con nuestro. Para dejarlo tirado. Pero Vasco, lo verás en el vídeo, que es que han pasado por aquí al lado, tío. Ya, ya, si he visto donde estáis, si he visto que hiciese al lado Pero al lado está menos cercaos conmigo Mírale, ya me va a matar otra vez A ver, a ver, a ver Bueno, pero vamos ganando de 100 Mira, cómo saltar las balas Vale, bueno, a ver si reapareces aquí cerca ahora A ver si reapareces aquí cerquita Depende de los amigos que hay cerca Yo creo que es una... Vale, vale, sí, sí, ven, ven, ven Ven, que te hacemos un sitio, ven Tiene que ser encima mío Ahí, en las flores, en las flores Ahí, ahí Bueno, escuchad Ahora entonces solamente habrá una más de pesada y ya está Con el tiempo que queda, sí ¿Hay que ganar? ¿O nada, sí? Faltan... 3, 3 No, serían 6, 4, 2 O sea, un minuto, sí Cuando falten dos minutos aparecerá la pesada Ah, sí, eso es Sí, queda un minutito, un minutito Llevamos 900 Iguales Vale, pues ya está Ahora, mira, cogemos la pesada Hacemos unos puntitos y ya está Y nos llevamos la partida Y el winner And the winner is The Ninja Team Viene, viene Vasco Agáchate, agáchate Que viene, agáchate Agáchate Quieto Mira, mira Nos cazan fijo No, no, que no, no Que no nos han visto, que no Sí, sí, sí Sí A mí no me ven Si no abro los ojos no me ven Ha pasado de mí Vale, revive Oh Oh Qué lástima Bueno, escuchad Nos lo vamos a jugar aquí en la pesada Está claro Sí, sí, sí Hay que jugar Ahora sí que podemos matar ¿Dónde estáis? Ahora sí lo he matado A este lo he matado Voy Hay que matar, hay que matar Sí, sí Vamos a intentarlo Para ponernos a Iguales en el marcador Toma, a los soldados se le he quitado Vale, vale Se le he quitado a los soldados Vale, chicos, falta un... No, ya Ya debería ser, ¿no? Debería salir ya al 40 Creo que es 45 Ahora te digo 30 segundos Va, me ha matado Está en el centro En el centro está, está leve Madre mía ¿Alguien cerca? No Yo soy muerto Vale, vale, vale Pesada ahora sí, chicos Venga, chicos Vale, vale Voy, 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 voy Anturron Y ya lo podemos matar Tenemos la fruta que hemos perdido Y podemos matar Si viene a por la pesada, ¿eh? ¿Cómo es el caso? Mira el titán Poniendo la pompa Vale, lo he matado, lo he matado Al menos no hay pesada ¿Me has visto? ¿No? ¿Qué, qué, qué? Que se ha tirado vacío Que se ha tirado por aquí Ha puesto la pompa en el fondo del mar Chicos ¿Habéis cogido la pesada? Yo no tengo, ¿eh? Yo tengo Vale, vale, vale He matado al que la ha cogido Eso sí, lo he matado Pero no tengo pesada Creo que había solar Sí, yo he ido algo así Como un teleporte muy fuerte Ey, en el centro están En B, en la zona de B Vale, qué tal Pesada Le he matado ya a él y a mí Vale, catch Vale 30 segundos Bueno, estamos iguales, ¿eh? Ahora no Sí, sí, ahora no podemos hacer nada No, no, si estamos iguales No, no, chicos Si estamos iguales Tengo pesada, yo tengo pesada Ah, ok Perdona, perdona Uf, no me lo quito Buah Aguanta, aguanta Iguales 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 A ver, a ver, a ver Uy, uy Salgo, salgo, salgo Estamos iguales, chicos Aguantar, aguantar 3 segundos Venga, venga, venga No ¿Qué? Bueno, agachate, agachate Me voy, me voy Me voy, me voy No, no Matarlo, matarlo No Me ha enganchado con la escobeta, tío Cuidado, vasco Buena Empate Empatada Uf, ole, ole, ole Uf, uy Retro exigido, ¿no? Sí, 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 sí No había que pasarse el límite Claro, claro No, no, no O sea, hubiera estado bien ganar la partida Pero Sabéis que solamente lo podíamos hacer en la En la pesada Con la pesada O sea, entonces Y no podemos matar Como la pesada, entonces Cierto Vaya tela Bueno, pues menos mal Vasco se ha hecho aquí El empujón final Si no Sí, sí Me lo harían pillado Pero bien, ¿eh? Bueno, perfecto, chicos Pues prueba superada Perfecto Muy bien, genial Yeah La prueba ninja Oh, yeah El equipo ninja Siempre gana Recuérdenlo Siempre lo intentamos Siempre lo intentamos Bueno, perfecto, chicos Pues nada Como siempre Gracias por vuestra ayuda Reto superado Bueno Os habéis entretenido Ya veo que os lo habéis pasado bien Y no quería ir Hombre Siempre nos pasamos bien Toma y su permiso Muy bien Así me gusta Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya Entretenido Que os haya arrancado Algunas risas Porque esto es un experimento Ya os digo que Bueno, teníamos ya La intención de Hacer algo así diferente Y bueno, como cada reto Pues que se nos plantea Bueno, tiene su gracia Y tiene su qué Pues hemos decidido Hacer este Y yo creo que ha salido Bastante bien Así que nada Chicos, lo dicho Hasta la próxima partida Nos vemos por aquí Por supuesto Adiós 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 Chao Chao Adiós